El olvido que seremos es uno de los libros más vendidos en Colombia en los últimos años y es uno de esos libros que siempre está en boca de todos. Desde su publicación en 2016 el libro ha vendido casi medio millón de copias en todo el mundo y ha tenido un renacer gigante en los últimos meses porque el año pasado hicieron una adaptación cinematográfica y recientemente una novela gráfica. Por eso yo decidí leerlo el año pasado en el CLE e incluso tuvimos de invitado a Héctor Abad Fasio Lince entonces en este video les voy a contar tres razones por las cuales yo creo que vale la pena leer El olvido que seremos. ¡Hey que mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de La Buena Lectura y hoy vamos a leer de El olvido que seremos el famosísimo libro de Héctor Abad Fasio Lince que yo leí el año pasado que no me sorprendió mucho pero que sin embargo creo que es muy interesante. Por eso si tú no has leído El olvido que seremos al final de este video tendrás tres razones muy buenas para conseguirlo y leerlo y si ya lo leíste pues qué bueno sería que en los comentarios me contaras si estás de acuerdo conmigo o no. Pero antes de contarle mis tres razones para leer este libro hagamos un pequeño resumen. El olvido que seremos cuenta la historia de Héctor Abad Fasio Lince desde que estaba muy pequeño hasta que tiene aproximadamente 50 años cuando se decide asentarse a escribir las memorias y recuerdos que tiene con su amado padre Héctor Abad Gómez asesinado 20 años antes. El libro hace un recuento lineal de la historia de la familia Abad Fasio Lince donde se muestra en un principio lleno de alegría pero poco a poco como dijo Fasio Lince en entrevista con el estante literario se va atiniendo de tragedia con la muerte de mi hermana Marta y luego con la dedicación de mi padre a los derechos humanos hasta que lo matan. Así pues El olvido que seremos es un libro íntimo que tiene como protagonistas a los dos Héctor Abad Fasio Lince y este último despliega en la obra una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre la relación entre padres e hijos, entre los libros, entre la religión, entre la vida social y privada, entre la memoria y el olvido. Bueno ya sabemos entonces de qué trata El olvido que seremos así que pasemos a las tres razones por las cuales leer El olvido que seremos y la primera es que es un libro muy sencillo y entretenido de leer. Este es un libro que cautiva por su sencillez sin necesidad de artilugios ni atavíos innecesarios. Este libro es lo que llaman una biografía novelada, tiene sólo 250 páginas y ahí Héctor Abad Fasio Lince nos cuenta de forma lineal y en primera persona la vida de su familia, sus momentos más felices y sus momentos también más trágicos y dolorosos. Héctor Abad también nos cuenta su formación como escritor y ahí podemos identificar algunos elementos que estarán después en sus libros propiamente ficcionales como La Oculta de la que ya hablé por acá. Y eso es lo bueno de estos libros personales de los diarios de los escritores que nos permiten ver, son como una ventana a la experiencia creativa y personal de los escritores. Segunda razón, es la historia de la vida privada de una familia que sin embargo nos permite conocer la historia pública de un país. El olvido que seremos cuenta la historia de la vida privada de la familia Abad Fasio Lince, pero como toda vida privada está ineludiblemente ligada a la pública, en este libro vemos parte de la historia de Colombia como la época de la violencia y la guerra entre los liberales y los conservadores. Vemos también la modernización de Medellín en la que Héctor Abad Gómez tuvo un papel muy importante pues promovió la mejora del sistema del acueducto público y fundó también la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y como esta historia ocurre en la Medellín de los años 70 y 80, tenía que tener su protagonismo oscuro, el narcotráfico, con sus atentados en la ciudad, con su terror y los asesinatos de manos de sicarios. Y mi tercera razón para leer ya mismo el olvido que seremos, es para disfrutar muchísimo más de su laureada película. En la entrevista que tuvimos el año pasado en el club de lectora Estante con Héctor Adfasiolince, él dijo sobre la película lo siguiente. Una película es otra cosa, una película no es un libro. Mi herramienta no son las imágenes. Yo no hice el guión, yo no soy guionista. Y el guión lo hizo David Trueba, hermano de Fernando, también novelista, tiene novelas muy buenas. Yo me demoré dos meses para leer el guión del miedo que tenía, pero leí el guión y me gustó mucho. Y creo que la película respeta mucho el libro, respeta como cierta alegría que hay en la relación familiar con ese montón de mujeres de mi casa. Y luego cómo esa alegría se va tiñendo de tragedias. Primero con la muerte de mi hermana Marta, que era una niña muy alegre y muy solar. Y luego con la dedicación de mi papá a los derechos humanos y hasta que lo matan. La película es otra cosa, es ficción, pero yo quedé muy tranquilo y muy contento. Creo que como cine es una pequeña obra de arte. Así que vale la pena ir a verla, volver al cine, cuidándonos por supuesto, pero disfrutar de esta adaptación. Todos sabemos que leer un libro es una experiencia muy diferente a ver una película, pero sin duda cuando uno ya leyó el libro es una experiencia muchísimo más completa y en mi opinión uno lo disfruta mucho más. Así que yo estoy muy feliz y muy curioso de ver esta premiada película. Esta semana voy a ir en dos días, así que le voy a dar paso a mi yo del futuro para que nos cuente qué tal le pareció la peli. Bueno, ya fui a ver la peli y les quiero contar que sí, me gustó y de hecho es de esas pocas películas que yo creo que igualan o incluso superan el libro. Y les voy a decir tres razones por las que creo eso. Aunque la actuación de Juan Pablo Urrego no me convenció del todo y la de Javier Cámara me pareció bien, la que a mí más me gustó fue la de Cecilia Tamayo, la mamá de Héctor Abad, esposa de Héctor Abad Gómez y me encantó ver a Elizabeth Minota ahí, qué hermosura. Pero sin duda lo que más me gustó de la película fueron sus recursos narrativos, el manejo del tiempo, las transiciones y el color. Al contrario del libro, la película tiene saltos de tiempo, va y viene en la historia y eso le da un dinamismo muy interesante, hay transiciones magníficas y especialmente me encantó esa después del velorio de Marta cuando están Héctor Abad Gómez, Héctor Abad Fasio Lince, padre, hijo, ahí fuera de la iglesia y de repente pasa un carro súper rápido que termina siendo el auto donde está Héctor Abad Fasio Lince unos años después en el que tiene un accidente con una anciana. Y por supuesto el otro elemento que fue muy interesante fue el cambio de color en la película cuando pasa de blanco y negro a color. Y eso al contrario, muchas películas que el blanco y negro se usa como en forma de recuerdos, aquí se usa como una forma de marcar un antes y un después en la historia que como dice Héctor Abad Fasio Lince, es el momento en que muere Marta. En el libro Héctor Abad dice que la muerte de Marta partió en dos la historia de la casa entonces ese recurso que se usa ahí de unos años brillantes, llenos de alegría y de color que son antes de la muerte de Marta, pasan a una oscuridad y a un blanco y negro que definitivamente marca como ese tono en el que se va poniendo más triste la narración. Buenísimo ese recurso, entonces yo creo que la película en general es muy buena, es conmovedora, es entretenida, es bastante larga también, una hora con 86 minutos. Larga para un libro tan corto, pero definitivamente se va entretenida y se disfruta mucho. Entonces bueno, esa es mi opinión de la película y sigamos con el video. Bueno, ahí vieron que me pareció la película y aunque el libro me pareció un buen libro, no uno de los mejores que he leído, lo que sí ha sido una de las mejores experiencias literarias que he tenido fue la conversación en el CLE con Héctor Abad Fasio Lince que ustedes pueden ver acá en el canal del Club de Lectura Estante. Suscríbanse también, por favor, si no lo han hecho y además vayan a www.elestanteliterario.com donde está el artículo completo sobre estas tres razones que tengo para leer el olvido que seremos y además incluye también el poema de Borges que sirvió de título para el libro El olvido que seremos, muy interesante, así que vayan a visitarlo ahí y nosotros nos vemos en un próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Chau.